Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Déjame entrar, le pido al sol que una estrella Viajes de ti y te enamore su luz En tu corazón, en tu falta de amor En tu falta de amor, en tu falta de amor No te vas, yo te cuidaré No te vas, yo te cuidaré Mariposas en las moridas, serán de verdad No te vas, yo te voy Aquí estoy yo con un nuevo sentimiento Le pido a Dios que me toque de inspiración Para decir lo que tú me has hecho hoy Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Teniendo tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor Justo te vas, yo te cuidaré Solo acérdame Dándome tus alas, mi corazón Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias.